¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal gente? ¡Feliz Navidad! Espero que lo hayan pasado lindo con su familia No sé si habrán chupado mucho, como estarán mirando el video Si estarán medio en pedo Pero bueno, acá estamos igual Le traemos unas noticias Una notición Notición Ya Pixi, que es el desarrollador, el programador que está detrás de Castlevania Symphonies the Night Ya había dicho en otro video que nos iba a traer la demo En Navidad de este juegazo que está haciendo De esta adaptación que la verdad Me sorprendió mucho porque encima Han avanzado un montón Porque son varios los que están detrás de este juego Y le están quedando ¡Uff! Para chupáselo dedo Como ese asadito que te hiciste ahora en Navidad Así está Para chupáselo dedo ¿Vos no sabés Lo que está quedando este Symphonies the Night Para la Génesis? Pero vamos a empezar de a poco Yo en la descripción del video Obviamente como siempre les voy a dejar la página del autor Y van a poder ir Y descargarse la demo Que ahora en un ratito o casi al final les voy a decir algunos detalles Pero bueno, ¿Cómo está quedando este Symphonies the Night? Bueno, la verdad Primero que nada Me sorprendió Lo que ha avanzado el proyecto Porque yo pensé Que habían avanzado poco Pero no A medida que iba jugando Digo, che, ¿Cómo avanzaron con esto? Porque hay una banda de jefes Está bien Falta programar, eh Falta laburo por hacer todavía Pero lo que se ha avanzado La cantidad de pantallas que pusieron La cantidad de enemigos que programaron No, la verdad Tremendo, tremendo Pero bueno, como digo Lo primero que me sorprendió es eso Lo que se ha avanzado en el proyecto, la verdad Un montonazo Y les está quedando Bárbaro Ahora, vamos a hablar De los gráficos La verdad ¿Qué quieren que les diga? El arte A ver, ya de por sí Se basa no en el arte original Que es hermosísimo Pero Es curioso, ¿No? Como siempre digo Y es lindo ver Cómo este arte Está siendo reflejado En esta consola de 16 bits Lo bien que están eligiendo La paleta de colores Todo, o sea A ver Pixi es el que se encarga El que se encarga De la programación Y del diseño del juego Y en los créditos Se ve a Pyron Como Como el que Dibuja todo esto Todo este arte, ¿No? La verdad Que es Hermosísimos Los escenarios Cómo están quedando La verdad Cómo han Trasladado Algunos no son Exactamente igual Ni siquiera los fondos Al de Saturn O al de Play 1 Pero Es hermosísimo Lo que están haciendo Y lo bien que Contrastan los colores La verdad Muy Pero muy bueno Me ha quedado Hay una parte de un jefe El que está con la capucha Que sería La muerte No sabía decir la muerte Cuando El arte de esa parte La verdad que Es Es muy lindo La paleta de colores Que se usa Las animaciones Del protagonista Son Tremendas La verdad Está Muy bien detalladas Están muy buenos Como digo Se van a encontrar ¿No? Ahí con Con enemigos Medio Durelli Con animaciones Cuando mueren Que están entrecortadas Pero Porque como dice Pixi Hay mucho trabajo Todavía por hacer Y esto solamente Es un regalito De navidad Para que podamos ver Cómo es que va el proyecto Y no La verdad Que lo bien Que trasladaron Los enemigos Los jefes Los jefes Me encantaron Y miren que El trabajo Está hecho todavía Ahí a medias Pero hay como Cuatro o cinco Cinco jefes Que jugué ahí Que Están bárbaros Bárbaros La verdad Hermoso Muy muy lindo Hay uno del Frankenstein Con el martillo Ese me mató La rotación Cuando va rodando Hermoso La verdad Felicitaciones Para ellos En lo que es El tema De los gráficos Es una cosa La verdad Increíble Ahora lo que me ha sorprendido También Es el ¿Cómo se dice? El nivel de la música La música Yo digo ¿Quiénes son Los que están Componiendo la música Del Symphony of the Night Para el Sega? Porque Hay canciones En 16 bits Como la del tema Principal Cuando empieza Que Miren que era Espectacular En las consolas 32 bits Pero ¿Cómo queda en el Sega? No se le queda No estoy diciendo Que sea mejor Sino que es distinta Pero se escucha Espectacular Se escucha Espectacular La verdad Yo vi En los créditos Van a poder ver Quienes son Los que están Componiendo la música Yo vi Tres personas Si mal no me equivoco Si mal no recuerdo Que uno Casi siempre Le suele dar el crédito ¿No? A quien está programando De eso Y uno nunca lee Los nombres Bueno Después fíjense En los créditos Y la verdad Que la música Está quedando Genial Ya el tema Principal del primer nivel Era una cosa de loco Y después En otras salas Hay como temas Orquestales Pero de un nivel Altísimo Como el que Escuchábamos En los juegos De Konami De Sega De Capcom No, no, no Le sacan Le sacan Todo el jugo A ese chip Del Sega La verdad Impresionante Impresionante Y el sonido También Sonidazo Ya no más Desde el principio En el primer nivel Ya se escucha Se escuchan Como se dice Sonidos ambientales Como de una tormenta Y queda Muy muy bueno Queda muy muy bueno La verdad que buenísimo Igual que las Las voces digitales También La verdad Ya sabemos Ven en Sega Un poco Medio complicado Pasar las voces A un Sega Genesis Ya saben que se escuchan A veces un poco Robóticas Medio rasposas Pero la verdad que Se escuchan Muy decentes Muy decentes Hay algunos que saben Traspasarlas mejor Otro un poco peor Y acá la verdad que Están Más que decentes Están muy bien Aparte se escuchan Muchas Pero bueno La verdad que El avance que ha tenido Este juego es Es una cosa de locos Que quien en inglés diga La verdad Es buenísimo Buenísimo Me saco el sombrero Ante este chico Pixie Ante Pyron Y los que hicieron Todos los temas musicales Del juego Como digo Van a poder jugar Bastante Bastante El juego Eso si Como esto está En desarrollo Y ha sacado La demo Lo más rápido posible Para llegar a la navidad Tenemos Dos versiones De esta demo Una con muchos enemigos Y otra con pocos enemigos Pero por qué Porque el juego Con el que tiene muchos enemigos No es un límite de la consola Ni nada Sino que lo que dice Pixie Es que bueno No ha llegado a depurarlo bien Y tiene algunos errores Donde se puede llegar a tildar O algo que esto Que lo otro Pero que lo puede solucionar Así que vamos a tener Dos demos Una Que no es estable Y la otra Que es estable Pero con menos cantidad De enemigos Yo les sugiero Igual que vayan Por la que es inestable Porque es más divertida Como dice Tiene más cantidad De enemigos Y las pantallas La podemos saltear Con el botón Start En caso de que Te quedes tildado Apretas El botón Start Y se saltea A la próxima cámara Al próximo nivel Y si se te tilda Reinicias Y el juego Comienza más o menos Ahí desde donde lo dejaste Pero es espectacular Para echarle un vistazo A este laburo Tremendo Que están haciendo Es Espectacular Así que como digo Tienen dos demos Yo les sugeriría Que se bajen La versión inestable Que Nada Lo pueden solucionar Presionando el botón Start Y Le dan para adelante Como digo Se pueden encontrar Con algunos fallos gráficos Alguna que otra cosita Nada Que Un dedazo ahí Al botón reset No cure Así que nada Gente Les quería traer Este video No Quería Tenía ganas Hacer así Un especial de navidad Traciéndole algo bonito Así que nada Gente Me voy despidiendo Espero que Tengan una linda navidad Y nada No soy muy bueno Para decir cosas sentimentales Así que Me voy yendo Y nos vemos mañana Con otro video Gente Chau No chupen mucho No chupen mucho Chau chau No chupen mucho No chupen mucho Gracias.